¡Felicitaciones por tu boda, Dervish Pasha! Recuerdo que la última vez que te vi, eras un simple guardia de palacio. Has ganado mucho terreno. Simplemente ha sido la voluntad de nuestro sultán, señor. Llegaste a la tierra en una cesta tejida. Pero ahora te encuentras entre cimas montañosas. Y aquí soplan vientos fuertes, Pasha. Sostente firme o puedes caer fácilmente. Estoy muy consciente de eso. No es nada personal, Dervish. Pero como tú bien sabes, yo creo firmemente que los rangos no se deben regalar, sino que deben ser ganados por derecho. Tiene razón, señor. Pero ¿cómo encontraríamos hombres suficientes para el consejo? Su Majestad. Cuyucú Murat Pasha. Bienvenido. Majestad, quisiera traer conmigo noticias de grandes victorias. Pero, como usted bien lo sabe, hay demasiados pantanos que vaciar y muchos más mosquitos que eliminar en la región de Anatolia, mi señor. Su reputación llegó antes que usted, Pasha. Sube que impartió justicia a la ciudad. Cuénteme qué sucedió. Por supuesto que no sabían que se enfrentaban a un hombre que es capaz de poner de rodillas a los infieles. Cuyucú Murat Pasha. Pensaron que era un simple anciano. Pero se llevaron una gran sorpresa. Bueno, las apariencias engañan. Así como se equivocaron conmigo, muchos también se equivocaron con usted, mi gran sultán. Porque pensaron que todavía era demasiado joven para el trono. Pero ahora todos saben lo que ha hecho. ¿Cuáles son sus objetivos? Allah permitirá que se cumplan todos ellos, uno por uno, mi señor. Espero que así sea. Que así sea. Sultana. Han pasado muchos años, Murat Pasha. ¿Cómo has estado? Me siento agradecido con usted, Sultana. Todos los años que he llevado una espada en la mano, ha sido su mano la que ha estado detrás. Sé que no quería que formara parte del consejo. Había otras formas, Murat Pasha. Pero no quisiste escuchar mis consejos. Seré honesta contigo. Pensé que ya estabas muerto. La muerte espera por todos nosotros. Escondida en alguna parte. Y siempre me ha estado siguiendo. La he enfrentado muchas veces. Y siempre he salido victorioso. Tanto así, que mis soldados y mis enemigos han llegado a pensar que están delante de un ser inmortal. E igual que usted, sigo vivo. Todo eso es agua bajo el puente, Murat Pasha. Tal vez ahora debamos ser amigos. Quizás llegó el momento de que enfundemos las espadas. La vida me ha enseñado que hay cosas que nunca van a cambiar, Sultana. Creo, no hay que enfocarme al pensar que usted sigue con su sed de poder. Y yo sigo sintiendo profundamente todo lo que sucedió y lo que vivimos en el pasado. Jamás podremos ser amigos. ¿Sultana? ¿Pasa? Nuestro sultán lo está esperando. ¿Sulfícar? ¿Sultana? Se preguntará ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahora soy Hasodabashi, Sultana. Habiendo tantos hombres capaces y valiosos en este palacio, ¿cómo ese puesto pudo recaer en ti? Es importante que... ¡Adelante! Su Majestad. Bienvenido, Murat Pasha. Muchas gracias, señor. Por favor, déjanos solos, Cosem. Y ya sabes qué hacer. Así es, mi sultán. Pasha. Así que tú eres la bella Cosem. He oído de tu reputación. Ha llegado a mis oídos todo lo que has hecho por la dinastía otomana. Que Allah bendiga tus pasos, Sultana. Se lo agradezco, pero yo no soy Sultana. Todo lo que he escuchado es suficiente para poder llamarte y considerarte la gran Sultana de Sultanas. Con su permiso. Pasha. Bien, Murat Pasha. Hablemos de lo que pasa en Hungría. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina